Integral de cotangente de 6x, primero buscamos la fórmula de la integral de cotangente que justo aquí está pero para utilizar esa fórmula necesitamos que acá la variable que aparece sea exactamente igual a esta variable que está en el ángulo y en este ejercicio acá es 6x pero acá es solamente x así que tenemos que hacer que sean iguales el truco es así, como acá dice 6x a este x debo multiplicarle por 6 y como le voy a multiplicar por 6 también debo dividir así que acá primero la división y ahora viene todo acá, cotangente de 6x y acá la diferencial, acá ya multiplicado por el 6 o sea acá está multiplicado, acá se ha dividido así que todo sigue igual como al principio baja el 1 sexto y ahora sí ya puedo aplicar acá la propiedad, ¿dónde está? aquí está aquí es igual al logaritmo natural, ahora se abre valor absoluto y dentro se coloca el seno del ángulo o sea de la variable que se repite que en este caso es 6x, viene por acá, seno de 6x cierro valor absoluto, le sumo la constante y listo ya está resuelto ya hemos aplicado la fórmula, solo basta que sean iguales acá no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente bien ya